Acierta Radio presenta la síntesis informativa del 12 de septiembre del 2022. Jueza ordena restaurar escuelas de tiempo completo a nivel nacional. La jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México instruyó restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo a Nivel Nacional tal y como operaba antes de la puesta en operación de La Escuela Es Nuestra. Criminales le tomaron la medida a AMLO, señala Ricardo Anaya. Los grupos criminales ya le han tomado la medida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, crítico este lunes, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018, quien aseguró que si el gobierno cede una vez más ante las amenazas de los criminales, los siguientes chantajes serán peores. AMLO hará un llamado a la paz mundial en discurso del 16 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechará su discurso del 16 de septiembre para hablar sobre la paz en el mundo y sobre la postura de México en la guerra de Rusia y Ucrania. Además, propondrá la creación de un comité de mediación conformado por el ex primer ministro japonés Yoshiro Mori, el Papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Colgó los tenis en cárcel de Juquila. Investigan a Policía Municipal. El abuso de poder de la Policía Municipal de Santa Catarina, Juquila, ha provocado la retención de funcionarios locales por parte de la población. Y es que los uniformados, en complicidad con el director de la corporación, intentaron ocultar un suicidio ocurrido en una celda, haciéndolo pasar como muerte por una enfermedad. Dan prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo. Este lunes, 12 de septiembre del 2022, la defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo logró que le concedieran la prisión domiciliaria a la líder del cártel de Guadalajara, quien llevaba encarcelado desde 1989 por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la agencia estadounidense antidrogas. México ha registrado en promedio 17 atrocidades diarias en lo que va del 2022, un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo de 2021. Así lo reveló la organización civil Causa en Común. Refrenda Ricardo Monreal, que está decidido a aparecer en la boleta 2024. Ricardo Monreal afirmó que si no es opción para Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, contenderá por la presidencia de México como arma secreta de la mayoría de la ciudadanía. Acierta Radio te presentó la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx y ataque normalmente aärPD y archipos. Beszar la página web www.acierta.mx www.acierta.mx